Hola chicas, hoy vengo con un nuevo vídeo en el que os voy a enseñar mi mini colección porque en el momento ha empezado, bueno empecé con uno, ya tengo tres, pero como es tres pues ya podemos llamarlo colección aunque sea mini, de mis labiales mate líquidos de Jeffree Star las que me seguí desde hace tiempo sabéis que yo soy persona de labios secos, los labiales mate normalmente no me van bien hay muy pocos que utilice, los de Kat Von D, los de Sephora, los demás lo he intentado por activa y por pasiva pero es que me resecan un montón la piel, la piel no el labio, vale entonces el otro día como han traído, han traído ya hace meses, pero bueno, llegó Jeffree Star a Maquillalia aprovechando un descuento que había, os lo puse también en el haul, me cogí este que fue el primero que compré, vale que es el Masochis, Masochis, sí, os lo pongo por aquí que lo entenderéis mejor de que os lo diga que es un color como un rosa, rosa fucsia oscurito, lo he utilizado ya varias veces y dentro de que no deja de ser un labial mate, en textura lo veo muy muy parecido a los de Sephora y con un truquillo, pues más o menos lo aguanto lo que hago antes de utilizarlo, me pongo el bálsamo este de Kill, que es un bálsamo hidratante, vale de Cranberry, lo he puesto ahora mismo, mientras me voy maquillando y demás, lo tengo puesto, como veis tengo bastante cantidad, entonces cuando llega el momento de aplicar el labial, me quito el exceso digamos, pero dejando buena cantidad de producto y ya puedo aplicarlo, entonces, tras haber probado este y avisando de que últimamente me ha dado por los rosas, ahora los voy a ver, todos los labiales que compro son rosas, me ha dado por el rosas, ya cambiará en otro momento de mi vida, pues por Facebook fue, vale, pues llevaba muchísimo tiempo viéndole a Raki de My Beauty and Color, que si no la seguís, echarle unos a su Instagram, porque es mi musa inspiradora de luz, es una pasada, usa unos productos, unas combinaciones de colores, unos luz potentes, impresionantes, entonces le vi un día, porque ella fue a Londres y a la vuelta se trajo este, vale, este es de la colección del verano pasado, se llama Watermelon Soda, y yo se lo vi a ella y desde que se lo vi estaba yo dándole vuelta, estuve buscando en la web de Jeffree, en Maquillalia no estaban, lo encontré en Beauty Bay, creo que fue, sí, ahí fue donde lo encontré, pero justo cuando estaba ya a punto de pedirlo, pues lo puso a la venta una chica por Facebook, que lo tenía solamente de haberlo guacheado, entonces se lo, vamos, se lo peguí a ella, el color, bueno, os voy a poner primero este aquí un swap para que veáis cómo va, cómo queda uno y otro, este sería el más o chip, vale, que es el, digamos, el más oscuro de los tres, luego este el Watermelon Soda, que es el que os he dicho que es de la colección de verano, este huele a sandía, es una pasada como huele a chuche de sandía o a chicle de estos tico tico de sandía, que los que seáis de mi quinta os acordaréis, es un rosita más, más clarito, lleva como brillo también, lo he hecho más grande porque me gusta más que este, vale, este sería el segundo y por último el otro día cuando estaba buscando este en la web de Jeffree Star me puse a mirar, porque es verdad que el maquillaje han traído, pero el maquillaje le ha faltado, un montón de tonos de los que realmente hay y me topé con este, vale, este me ha llegado hoy, este lo he pedido directamente a la web de Jeffree Star, ha tardado, no sé si han sido siete o nueve días, no sé deciros, he pedido dos, dos iguales porque otros para mi amiga Mari Carmen, vale, ya tenéis también el canal, lo dejo por aquí, Mari Carmen López, vale, que ella enseñará también ella el suyo, se lo tengo que mandar todavía y este se llama Dream House, vale, esto no es un color normal y un labial normal, esto es un labial de Barbie, vale, es un rosa metalizado que cuando yo vi en la foto los labios no eran los mismos que los míos, eran unos labios muy bonitos, gorditos, pero cuando yo vi el color se lo enseñé a ella y nos lo pedimos, pero vamos, que nos lo pedimos a las media hora ya teníamos el pedido hecho, y es verdad que ahora está muy bien porque el pedido de los dos, el gasto de envío llevaba solamente 5 euros con algo, que realmente son un poco más económicos que en maquillaje y comprando dos así para compartir salen prácticamente igual de precio, voy a enseñaroslo también, os digo ya de antemano que no es, no es para pasar desapercibido, no es un labial que yo comprendo que se vaya a poner todo el mundo, pero es que es muy bonito, fijaos, vale, este sería Dream House, Watermelon Soda y el Mazo Chief, que es bonito, pero al lado de esto para mí ya se ve, es que parece hasta triste, pero bueno, este como ya os digo me ha llegado al mediodía, así que aprovechando que tengo ya el bálsamo puesto me lo voy a probar, vamos a ver si me pega o no me pega, porque es verdad que es Barbie total. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya está puesto. La cámara no se ve tan cantosa como es, pero os puedo asegurar que esto tiene un brillo metálico impresionante. Por aquí me salió un poco, eh. Pero bueno, no queda tan mal tampoco. Los dientes no es que me lo blanquee, pero a mí me gusta, eh. A mí me gusta. Así que nada, yo comprendo que esto no se lo va a poner todo el mundo. Yo me lo pongo porque a mí me gusta y últimamente estoy... que me da igual, que si me gusta me lo pongo y punto. Espero que os haya gustado el vídeo. Como veis, la cosa va de Jeffrey y va de rosa. Un poquito de drag queen también. Estos tonos así los llevan las drag queens. Contarme si tenéis labiales de Jeffrey, si tenéis algún truquillo para que no resequen tanto. Si tenéis alguno pendiente de haceros con él. Pues yo pienso hacer esto otra vez, qué bonito. Así que nada, me despido, me quedo con mis labios de Super Barbie. Nos vemos en el próximo vídeo. Espero que os haya gustado. Adiós. 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 Adiós.